¿Cuántos vendedores informales hay en Neiva? ¿Cómo viven? ¿Cómo trabajan? ¿Qué preocupaciones tiene el Consejo de la Ciudad por la vida de estas personas? Camilo Perdomo, Consejal de la Ciudad, a esta hora hay un debate. ¿Ese debate exactamente hace referencia a qué? Un saludo muy especial, Albatros, para ustedes, para todas las personas que nos ven a saber de esta importante red social, a través de la red social de la Nación. Hoy llevamos a cabo precisamente un proyecto supremamente importante donde se aprueban los lineamientos de la política pública para vendedores informales. Hay un censo inicial de 804 vendedores informales. Podemos tener claridad de que pueden ascender a un poco más, pero precisamente uno de los lineamientos es darle la verdadera caracterización a estas personas que, como su nombre lo indica, son vendedores ambulantes, pero darle un nombre más técnico y son aquellas personas que comercializan bienes o servicios en el espacio público. Permíteme un momento, recuerde mi nombre y apellido. José del Carmen Ortiz González. Usted es líder de los vendedores, don Jorge. Sí, suba un poquito más el tapabocas, suba la nariz. Usted nos decía, al igual que el concejal Camilo Perdomo, que hay 800, ¿qué? 804 con vendedores informales en el microcentro de la ciudad, que son los que están en este momento. ¿En qué condiciones están trabajando los vendedores informales? Hay unos que estamos regularizados, pagando impuestos, que son los módulos estacionarios, y otros que están sin regularación, que son los ambulantes y semiestacionarios que existen en este momento. Los que están regularizados, por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Cómo es esa regularización? O sea, la regularización existe en que tienen un sitio específico para trabajar, o sea, un sitio fijo. Son los módulos o casetas verdes que llaman, y se paga un impuesto de industria de comercio, que es una de las problemáticas que se han tratado aquí en el Consejo. Ustedes, como vendedores informales, ¿qué piden? O sea, en esta política pública es la dignificación del vendedor informal, con programas y proyectos que en realidad beneficien el núcleo familiar de los vendedores, y que toda esta cadena de venta informal sea minimizada mediante la capacitación, de pronto ya para las personas que son más jóvenes, o los hijos de los vendedores, para que no sigan la cadena de vendedor informal, que es lo que siempre ha sucedido y por eso es muy difícil regularizar a todos los vendedores. Consejal Camilo Perdomo, desde la política pública, ¿qué se puede hacer para cambiarle la vida a los vendedores informales? Bueno, precisamente lo que queremos buscar es que se garantice sus derechos como vendedores informales, que pasen de ese escalón de ser vendedores informales a ser vendedores formales. Como lo decía el comerciante anteriormente, en el municipio se ha llevado a cabo diferentes procesos, como la patronalización de la carrera quinta, donde cada uno tiene su caseta verde, pero alrededor de toda la ciudad tenemos casetas tipo monjas, donde cada uno puede tener sus productos sin necesidad de estárselos llevando para su casa, o sin necesidad de estar, como dicen por ahí, corretiados cada vez que hacen operativos los de dirección de espacio público. Es importante que estos lineamientos de la política pública nos sirvan para cambiar esa concepción, ese chip realmente al vendedor ambulante, que a partir de estos lineamientos van a tener la oportunidad de acceder a créditos. Acá hay algo muy importante que es el FAER, el Fondo de Aprovechamiento del Espacio Público, que la idea es fortalecer este mismo para poder entregarles, ya sea a los vendedores estacionarios o semistacionarios, un lugar donde ellos puedan sufructuar el espacio público y puedan tener unos beneficios como comerciantes, que nos sigan generando ese dinamismo económico y ese dinero circulante que tanto necesita la ciudad. El vendedor informal, por supuesto, que genera empleo, mueve la industria, porque los productos que él compra a la industria colombiana los está distribuyendo, pero también la gente los ve muchas veces como un problema, concejal, como el vendedor que hace el reguero en el centro, como el vendedor que obstaculiza el paso, como el vendedor que siente que no permite la movilidad. Entre la necesidad del vendedor informal en esta política pública y la necesidad de una ciudad con más movilidad peatonal, ¿qué se puede hacer? Aquí es un tema realmente de ordenamiento. Yo siento que esta política debe tener una trazabilidad integral con todos los programas de la administración municipal, precisamente con la modificación de ese POT que tenemos de hace más de 20 años, donde nos va a dar claridad cómo se ven, digamos, organizar los vendedores informales, cuáles van a ser esos sitios de su fluctuación pública, cuáles van a ser los puntos para los vendedores semistacionarios y los estacionarios, y de esa manera darle un orden, como usted lo decía. Se intentó hacerlo con la patronización de la carrera quinta, hay unos módulos, unas casetas verdes, pero también vemos que estas personas exceden su espacio donde puedan comercializar y eso hace que sea un poco desordenada la ciudad. Son indispensables hoy para nuestra economía, porque muchos se lo han visto como un problema por la informalidad, los grandes gremios se quejan de la informalidad, pero debemos darle esa oportunidad al vendedor ambulante y como lo decía ese comerciante de bienes o servicios que ocupa el espacio público, de que si lo ocupe, pues se haga de manera organizada, por supuesto, que tribute, que nos contribuya al desarrollo del municipio, pero a través de solamente el tributo no, sino que también puedan acceder a créditos y puedan acceder a temas de programas y proyectos de fortalecimiento empresarial. Créditos, ¿quién le puede prestar a un vendedor informal? ¿Cuánto se le puede prestar en medio de esta política pública? Bueno, en este momento, por ser informal y la gran mayoría de personas que ejercen esta labor, pues no tienen vida crediticia, ni siquiera tienen la capacidad de endeudamiento, por ende... Perdón, no, discúlpenme, me lo interrumpo, la vida crediticia normalmente es el gota a gota, que es el que les presta el 20% y que normalmente les sirve para sacarlos de los problemas económicos. Precisamente accediendo a esa formalización es que vamos a evitar de que estas personas que vienen haciendo este ejercicio del gota a gota no lo vuelvan a hacer, ya que ustedes van a poder entrar a esa asociatividad que ofrece toda esa oferta institucional de las cooperativas, como ASOCOT, como CONFIE, donde van a tener una línea de crédito. En este momento tenemos una línea de crédito convenio con el confamiliar para el pequeño, el mediano y comerciante, pero si no se formalizan, si realmente no tienen esa capacidad de cambiar ese chip, pues no vamos a poder lograr que ellos puedan acceder a este tipo de líneas de crédito. ¿Ustedes como vendedores informales están dispuestos a buscar la formalización? Es decir, esos 800 y algo, o es muy complicado que diga el vendedor informal, ¿yo estoy dispuesto a no legalizarme, porque este no es un trabajo ilegal, a volverme un trabajador formal? Es que la formalización para la administración y cual de todo el gobierno nacional es el pago de impuestos a la administración. Una de las cosas que nos oponemos siempre, que es de lo que aparece en los requisitos para acceder a un espacio público productivo, es la vinculación a la Cámara de Comercio, que es un gasto que no genera nada. Empezando que el vendedor informal, la mayoría, como dijo usted Albatros, están reportados, no tienen vida crediticia por eso. Entonces, por eso recurren a los créditos gota a gota. Entonces, ¿qué se buscó? En el programa, cuando se implementó el programa de confamiliar con la administración municipal, que todas las personas tuvieran como un aval de la administración, un fondo montario para que le hicieran créditos. Y ahí ninguno pasó porque a todos le exigían hasta fiador. Y si teniendo buena vida de crisis, imagínense los que no tenemos, los que estamos reportados, que yo creo que los reportados estamos más del 80% de reportados en el espacio público. El Consejo de Neiva busca que una política pública para informales, ¿usted cree que entonces debe hacerse énfasis en la opción de préstamos para ayudar a los informales? Y un mecanismo diferente. Es que eso es lo que le decreta ahorita el alineamiento de la política pública. Crea los programas y proyectos que en realidad benefician al gremio. O sea, no es, y es lo que yo le decía en el debate, no es relacionar que pronto el Consejal perdió su vida, o sea, su núcleo familiar, que en realidad sea reconocido como un trabajador. Porque yo le decía a la gente, nosotros somos trabajadores del espacio público, nuestros negocios están en el espacio público, pero nosotros somos los que producimos nuestro propio recurso para la alimentación de nuestro núcleo familiar. Y entonces por eso, o sea, la formalización, y ahí lo dice en el decreto 074, que es una de las piedritas que tenemos en el zapato, el título de los vendedores es para formalizar a todos los vendedores, ya sean estacionarios, semestacionarios y ambulantes. ¿Pero están de acuerdo o en desacuerdo? Ahí estamos de acuerdo mientras esos proyectos, o sea, tengan unos proyectos que en realidad, como estipula una política pública, que lo lleve a usted a superar el nivel de vulnerabilidad, que ustedes tres de cuatro o cinco años de estar en el espacio público pueda generar ya un, hay sí, un negocio formal, o sea, ya sea en un local, en una casa o en alguna parte. Eso es lo que nosotros decimos. Vale. Consejer Camilo, perdón, antes de ir con dos invitados más, tres que están, ¿qué más quiere decir? Bueno, mira, yo quiero darle claridad y es que nosotros tenemos una normatividad a nivel nacional, la ley 1988 del 2019, habla claramente que los gobiernos municipales deben crear proyectos y programas encaminados al fortalecimiento empresarial. Obviamente, el gran problema ha sido que para el vendedor informal siempre ha sido mucho más viable, mucho más económico ser vendedor informal y no formalizarse. Aquí queremos cambiar toda esa concepción, generarle unas garantías, unos proyectos que realmente vayan en busca de esa formalización importante para ellos, para dignificar sus derechos y por supuesto que vamos a estar respaldando este importante proyecto de los lineamientos de la política pública y acompañando a la administración municipal en la construcción de todo un andamiaje importante para ellos, toda vez que mueven la economía de nuestra ciudad y se tiene que volver un renglón importante de la misma. Vale, gracias, concejal Néstor Rodríguez. A propósito del partido de la U, política pública, más de 800 vendedores informales. ¿Qué hacer? ¿En qué consiste esta política pública para tratar de mejorar y cambiar las condiciones a quienes también mueven el país y la industria colombiana, pero de manera informal? Claro que sí, es importante poder formalizar a este grupo interesante, personas que se rebuscan el día, se rebuscan los ingresos de sus hogares en la vía o en los espacios públicos y precisamente lo que quiere esta corporación y lo que ha querido la administración municipal y en lo cual estamos trabajando el día de hoy es en construir herramientas que dignifiquen estas labores que hacen las personas que trabajan sobre la vía, los vendedores informales. Sí, permítame, concejal, hagámonos un momento acá, es que hay un severo contraluz en el punto donde estábamos. Alternativas, ¿como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, qué bueno tener un censo puntual de ellos, en primer lugar, conocer verdaderamente quiénes son vendedores informales, quiénes no lo son. Me iba a ser una ciudad intermedia con muchos vendedores informales. ¿Cuáles van a ser los accesos de ellos a la administración municipal? ¿Cómo los vamos a apoyar desde la administración municipal? ¿Con fondos, con créditos para que ellos puedan dignificar y llegar a una formalidad? ¿Cómo los vamos a capacitar? ¿Cómo los vamos a instruir para que el vendedor informal comience a hacer esa transición hacia la formalidad que es lo que queremos? Hoy se debatía, por ejemplo, de cómo es que un vendedor informal paga cerca de 150 mil pesos por tener una caseta sobre la vía pública. Eso es un tema que hoy se está debatiendo y que queremos también que la administración comience a revisar que esos altos costos por un espacio público para que un vendedor informal trate de ser formal no puede seguir siendo igual de alto a otros establecimientos de comercio normales en los diferentes escenarios comerciales de nuestra ciudad. En un caso, perdón, como el hecho de pagar para vender dulces, ¿existe la posibilidad de obviar ese pago o disminuirlo? ¿O de cambiarle condiciones? ¿O de que cambie el negocio de los dulces por algo más rentable? Precisamente se pueden cambiar las condiciones en el estatuto tributario municipal. Podemos ser más flexibles con los vendedores informales en el pago de esos tributos. Es cierto que debemos todos tributar, pero en la medida en que podamos. No es justo que el que vende dulces hoy pague lo mismo que el que tenga de pronto una gran empresa o una empresa medianamente mejor. Entonces queremos nosotros ser equilibrados ahí en las finanzas públicas y sobre todo en los tributos que pagan los vendedores informales para poder nosotros dignificar esa labor que ellos están haciendo de manera muy comprometida y que también hacen parte de esta sociedad. Concejal, la gente se queja. Y esta pregunta se la dice al concejal Camilo, perdón, hace un momento, también al líder de los vendedores informales. La gente se queja de los informales que prácticamente no dejan por dónde caminar. La policía, espacio público llega, interviene, los corre. En medio de ese correr, de ese va, ir y venir, se dan incluso rifirrafes. Se han presentado situaciones bochornosas entre los informales, y obviamente la policía, por el tema del trabajo, muchas veces se decomisa la mercancía. ¿Qué hacer para que esto no suceda? ¿Cómo intervenir para que el peatón pueda moverse? ¿Cómo intervenir en esta política pública para que el informal pueda trabajar y a la vez no genere obstáculo y continúe ganándose su sustento? Precisamente la política pública tiene que ir encaminada a ser de manera transversal con los espacios públicos productivos de la ciudad. Estamos a portas también de comenzar a estudiar el plan de ordenamiento territorial. Esos espacios públicos productivos que hoy tenemos en la ciudad, tenemos que comenzarlos a mejorar y a generar las condiciones para que los vendedores informales puedan trabajar allí sin generar malestar en los transeúntes. Es cierto, las vías públicas no pueden estar 100% afectadas por los vendedores informales. Desde la administración municipal se tienen que generar las condiciones para que tengan espacios dignos donde poder ejercer sus labores, y en eso tiene que quedar aquí fijado y pactado en esta política pública. ¿Cómo va a ser a mediano y a corto plazo la administración municipal para fijar estos puntos de espacios públicos productivos que se han entregado a los vendedores informales y que no generemos un problema sino una solución para muchas familias naivanas que viven de un sustento a diario? Consejal, muchísimas gracias. Gracias a usted. Consejal, Losa, antes de que se vaya a una entrevista, también lo están esperando otros colegas. Usted fue el ponente de esta política pública para los vendedores informales. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó a proponer este programa de ponencia? Bueno, debemos decirle, Albatros, a la ciudadanía, que Consejal Amin Lozada fue designado como ponente de estos lineamientos de la política pública del vendedor informal. Política pública en la cual lo que se pretende es dignificar la labor que hacen los vendedores informales, darles una claridad como tal de hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus deberes, sus derechos y cuáles van a ser los programas que realmente van a fortalecer este sector. En este debate dislumbramos realmente que entre el 50 y el 55% de los ocupados en la ciudad de Neiva son informales. Esto quiere decir que si no hubiera informalidad, si no hubiera ocupación por parte de la informalidad, inclusive el índice de desempleo sería mucho más alto. Esto es claro y creo que hoy precisamente se está llevando a cabo este proceso, este proyecto que pretendemos sacar adelante y que dignifique realmente esta labor tan importante. Albatros, ¿quién no ha comprado una botella de agua en la calle? Una taja de piña, una taja de patilla, una bolsa de limones. Creo que todos hemos accedido a este gran servicio que brindan los vendedores informales. 2000 de Cachipay. 2000 de Cachipay, usted lo ha dicho. La guayaba manzana. Son cosas que realmente hacen parte de nuestro diario de vivir, pero este sector realmente ha sido bastante olvidado. Inclusive se ha llegado a denigrar tanto este sector que se ha llevado a perseguirse como si fueran delincuentes, solamente con el derecho al trabajo que quieren tener y poder llevar un sustento a su casa. ¿Qué hacer por los informales? Son más de 800 personas en el rebusque, en la alternativa, que requieren llevar alimento para sus hijos, sus papás, sus nietos, incluso. Ese es el inicio precisamente de eso, de tratar de acabar con esa cadena de informalidad. Recordemos, Albatros, que aquí normalmente en Neiva, el señor que nació con esta profesión, le hereda esta profesión a su hijo. Su hijo le hereda a su nieto y así lo llevan, digamos que de una manera como si fuera una cadena donde finalmente se sigue alimentando la informalidad porque no existen oportunidades. ¿Qué es lo que se pretende? Que esta política pública de alineamientos claros que permitan realmente al hijo del vendedor informal empezar a capacitarse y pensar en que la formalidad puede ser un camino mucho más amplio, que puede ser un camino realmente posible para que este ciudadano pueda pasar de la informalidad a la formalidad. Capacitaciones concejal a Mil Lozada que pueden consistir en qué? ¿Alternativas como qué? Por ejemplo, en la práctica. Bueno, aquí se ha tratado varios temas muy importantes y es que al SENA le ha faltado y a la misma, realmente a la misma ciudadanía le ha faltado focalizar cuál es su interés. Aquí al muchacho que le gusta la mecánica de motos le enseñan panadería. Es focalizar qué realmente a usted le gusta y en qué oficio realmente se puede desempeñar para poder terminar montando una microempresa o un local donde pueda realmente hacer lo que le gusta. Esta ha sido la falla de las capacitaciones y lo que se quiere focalizar exactamente y en la caracterización definir realmente hacia dónde debe estar dirigido la capacitación dependiendo de lo que quiera hacer el vendedor informal o el hijo del vendedor informal para romper la cadena. ¿Quiere decir algo más, consejero? Con mucho gusto a los neivanos. Un saludo especial. Presidente del Consejo de Neiva, David Martínez, para cerrar esta transmisión en vivo por Facebook, periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital. Más de 800 vendedores informales. ¿Qué hacer por ellos? ¿Cómo ayudar a cambiarles la vida? Hay una ponencia hoy sobre política pública para vendedores informales. Yo creo que debemos cambiar el chip y el concepto de que el informal es ilegal, de que el informal hay que perseguirlo, que el que es informal hay que meterlo a la cárcel, que hay que corretearlo, que al vendedor informal hay que quitarle la carreta, que al vendedor informal hay que quitarle la mercancía. Lamentablemente, nuestra ciudad se basa en la informalidad. Aquí no tenemos industria, aquí no tenemos empresa, aquí no tenemos empleos. Pues la gente tiene que salir a ganarse la platica de cualquier forma. Yo lo dije ahora en el Consejo, yo me siento orgulloso hablar hoy de informalidad o de vendedor ambulante. Sé que es una palabra que ya no sé decir, de informalidad. Yo fui vendedor ambulante, yo vendí agua en los semáforos, yo cargué el canasto en la galería, yo vendí empanadas, vendí plátanos. Me siento orgulloso hoy de estar aprobando esta política pública que benefician a cerca de 800 trabajadores de la calle, 800 familias que dependen de vender sus cositas en la calle. Yo prefiero mil veces ver a unas personas vendiendo de manera informal en la calle a ver muchos delincuentes haciendo lo que no deben hacer. Por eso, exalto, aplaudo, agradezco esta intención de nuestro alcalde Gorky Muñoz. Qué bien que los mandatarios lleguen al poder y no se les olvide de dónde vienen. Qué bien, como lo están diciendo hoy los vendedores, informarles que por primera vez en la historia se les trata como personas. Y por primera vez en la historia hay unas herramientas para mirar cómo se les ayuda, cómo se les protege, cómo se les capacita, cómo se les dan herramientas para ellos entrar a la formalidad. Presidente, en este lado, que es que tengo contra luz, ahí no más. ¿Qué puede salir, qué conclusiones pueden salir finalmente de esta ponencia sobre política pública para vendedores? Bueno, la verdad, lo que le decía, son muchas herramientas. Pero digamos, muy, muy puntuales, ¿cuáles podrían salir? Bueno, no, hay que entrar a formalizar el trabajo de ellos, formalizarlos. Yo quisiera el Batros, y no está en el proyecto, pero sí quisiera que miráramos, por ejemplo, el tema del Centro Comercial de los Comuneros. Ese Centro Comercial de los Comuneros fue creado para los vendedores ambulantes, informales, en años anteriores, pero miramos que eso no es un lugar competitivo. Eso, como fue diseñado, esos comuneros, la verdad que le ha quedado faltando bastante. Yo sí quisiera que buscáramos un espacio para fortalecer a estos emprendedores que no tengan que estar por las calles de Neiva, tampoco, digamos, abusando del espacio público, porque es un problema grave que tiene Neiva, pero que sí podamos ayudarles a fortalecerlos con plan semilla, estructurarlo a nivel empresarial, pero que también tengamos unos escenarios y la administración municipal los tiene. Por ejemplo, los comuneros, yo creo que hay que fortalecer eso. En Mercaneiva tenemos varios locales, muchas oportunidades que tenemos allá, tenemos muchas tierras también y muchos locales que estemos desocupados y yo creo que es hora de organizar a los vendedores, informarles, son neivanos, son ciudadanos que necesitan un empujoncito y más ahora en tiempo de pandemia. Yo creo que más de la retórica a la práctica, más de las palabras a los hechos, que sean temas puntuales, que digamos, vamos a fortalecer a las 800 familias de tal manera, un plan semilla, que vayamos a darle unas instalaciones, unas herramientas importantes para ello. Concejal, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted de la Nación por cubrir esos importantes debates que yo sé que son bien intencionados y que en últimas van a favorecer a miles de familias neivanas. A propósito, ¿están asistiendo cumplidos los concejales luego de la advertencia de no pagarle sesión al que no asista? Bueno, cumpliditos hasta ahora, aquí en el Consejo cumpliditos, no se paran, cumpliditos, juiciosos, no sé cómo andarán nuestras instituciones, pero acá los concejales están acatando y están cumplidos. Algunos me miraron mal los primeros días, pero ya acondicionados y yo creo que el Consejo en ahí va por el camino. Vale, presidente. Muchísimas gracias. Lo dejo para que lo atienda, atienda el periodista Norberto Antonio Castaño de Huila Noticias, que también está aquí. Bien, a esta hora continúa el debate en el Consejo de la Ciudad de Neiva con el tema sobre vendedores informales. Hay la presencia de autoridades de la ciudad, hay la presencia... No hay problema. Hay la presencia de representantes de los vendedores informales que, repetimos, se encuentran a esta hora en esta sesión.